¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Se encuentran bastante bien Continuamos con mucho más de Black Summoner La batalla del torneo se van colocando cada vez más intensa Y el día de hoy vamos a ver el enfrentamiento de The Hat contra Goldiana ¿Qué será lo que sucederá en esta batalla de amor? Bueno, la respuesta la tendremos a continuación B6 C5 Veneno Mortal Parte 2 Justo antes de que comenzara el combate final del bloque A, Cera, Rion, Daak y yo estábamos reunidos en el pasillo que conducía a la entrada de los concursantes No puedo esperar más para verte darle una paliza a ese odioso, hermano Revienta su cara U, lucharé con él, pero no lo mataré, ¿de acuerdo? Daak respiraba con dificultad, tan lleno de odio hacia el hombre que había determinado como su rival amoroso, que el estrecho pasillo se llenó de su espesa y violenta intención asesina El espacio que rodeaba a Rion era la única zona con aire limpio y fresco, ya que se purificaba constantemente por su proximidad a ella Este oponente parece prometedor, Kelvin Después de todo, es el ototodesí de Goldiana En cambio, Cera estaba siendo bastante liberal con sus elogios hacia el hombre, su actitud hacia él parecía estar informada por su confianza en Goldiana Por supuesto, su actuación en los combates anteriores también fue un factor que influyó en su evaluación Probablemente Probablemente Tal vez He visto algunos de sus combates, dijo Rion Utiliza artes marciales suaves, lo que supone un interesante contraste con las técnicas duras de Pretia Chan Asentí con la cabeza Yo también lo he notado Es del tipo que lo desvía todo y luego ataca cuando ve un hueco Tendré que tener cuidado de no cargar sin cuidado Bueno, ya me he comido la comida de Phil y he mejorado mis estadísticas con magia He hecho todos los preparativos que puedo, así que lo que pase lo que tenga que pasar Solo quieres que pensemos Caramba, nunca te tomas nada en serio, Kel Nii, pero en realidad tienes algo bajo la manga, ¿no? Ajá, claro que no Muy bien, chicos, ya es hora de que me vaya Me metí la espada en el cinturón y me giré hacia el escenario Gana esto y espérame, Kelvin Me reuniré contigo justo después Asegúrate de que nunca más se levante, hermano Nunca más Hak Chan, ya es hora de que te calmes Toma, te daré unas palmaditas en la cabeza Me dirigí al escenario brillantemente iluminado mientras Hera gritaba su ánimo y Rion usaba su pequeña mano para purificar todo el resentimiento y la envidia de Daak detrás de mí Ante mí estaba Grostina, mi oponente, bañado por los rayos del sol En lugar de las nudilleras que había utilizado en todos sus combates hasta el momento, ahora sostenía un látigo púrpura de aspecto muy venenoso Al notar mi mirada, me guiñó un ojo y envió un beso volador en mi dirección Por primera vez en mi vida, me sentí indecisa a la hora de unirme a una pelea Cuando subí al escenario, estudié a mi oponente Estaba de pie con las puntas de los pies hacia adentro y llevaba un traje blanco que se parecía mucho a las mallas de ballet masculinas La mitad superior de su cuerpo estaba cubierta de elegantes adornos, como algo que yo imaginaba que llevaría un noble, pero la mitad inferior de su cuerpo era Digamos que no estaba seguro de donde mirar y ni siquiera quería mirar Me sorprendió que los organizadores del torneo hubieran preparado semejante atuendo, pero me sorprendió aún más que alguien se lo hubiera puesto El hombre llevaba incluso lápiz de labios morado De alguna manera, tuve la sensación de que incluso los espectadores estaban un poco apagados Te he estado esperando, Kelvin Chan, Tarareo Grostina, mirándome como un cazador que observa a su presa mientras estira y relaja su látigo morado con movimientos bruscos Me encontré retrocediendo inconscientemente medio paso No puede ser ¿Estoy dudando en luchar? Ah, siento haberte hecho esperar No hemos podido presentarnos bien esta mañana Eres el ototodesi de Goldiana, ¿verdad? Soy su imotodesi, Kelvin Chan No te equivoques, no El corazón de una doncella es frágil como el cristal Si eres un caballero, deberías tener cuidado con ese tipo de cosas No querrás hacer llorar a las chicas, ¿verdad? Uh, oh, ok Yo soy el que quiere llorar ahora mismo Espera, doncella ¿Qué parte de ti parece frágil? He oído hablar mucho de ti a mi querida hermana Ella dijo que eres muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero este festival del Rey Bestia es una oportunidad única en la vida para ella Estoy aquí para ayudarla a hacer su sueño realidad, así que no voy a perder contra ti Ahora estás hablando mi idioma Le he prometido a Cera y al resto que ganaré, así que tampoco voy a perder En ese caso, tendré que entretener hasta el último centímetro de ti Rostina hizo chocar su látigo contra el escenario una vez El estallido sónico que generó indicó su destreza con el arma Desenfundé mi espada y la levanté mientras se la adoptaba lo que parecía una pose de baile Luego esperamos en silencio la señal de Ronove Sin embargo, aunque ambos estábamos claramente preparados para empezar, el anuncio de Ronove nunca llegó Rostina y yo lanzamos una mirada al palco de comentaristas Ronove se dio cuenta de nuestras miradas y jadeó Lo siento mucho Mi mente se quedó en blanco por un momento Jereol se aclaró la garganta Ejem, ya me he acostumbrado a la apariencia de Goldiana, Dono, pero recuerdo que también me quedé sin palabras cuando apareció por primera vez Entiendo cómo te sientes, Ronove, pero acabarás acostumbrandote Vaya, así que ese aspecto también sorprende a los gaunianos En ese caso, ¿quién demonios ha preparado ese atuendo? Creo que aún tardaré en acostumbrarme a ese impactante aspecto Pero sigamos por ahora ¿Están los dos bandos preparados? Aquí vamos con las finales del bloque A Listos A luchar Rostina tomó la iniciativa Desde su extraña pose de baile, manipuló magistralmente su látigo para atacar mi mano derecha Aquella con la que sostenía mi espada En otras palabras, intentaba robarme mi arma Sin embargo, la velocidad del látigo seguía estando dentro de los límites que mi ojo podía seguir Así que usé tranquilamente mi espada para parar el ataque y cargué hacia adelante Tenía que acercarme, ya que la diferencia de alcance entre nuestras armas era demasiado grande Ya De repente, sentí que mi espada era arrastrada por una fuerza increíble Inmediatamente clavé los pies en el suelo y resistí el tirón Una tensa línea púrpura se extendía entre los dos El látigo que creía haber desviado estaba enrollado alrededor de mi espada Crujió bajo la tensión mientras Rostina tiraba aún más fuerte Caramba Eres más fuerte de lo que parece Nunca esperé que igualaras mi fuerza Vaya, gracias Igualar, ¿eh? Me he puesto en marcha de antemano y poseo la habilidad fuerza hercúlea y solo te igualo a ti Tú eres el monstruo aquí, eso es seguro Y el hecho de que el látigo no se rompa a pesar de lo mucho que tiramos los dos debe significar que le ha hecho algo Estaba seguro de que había esquivado el látigo ¿Qué has hecho? Oh, solo una pequeña cosa técnica ¿Quieres que te diga si me ganas? Bueno, claro Aceptaré esa oferta Por supuesto, no espero que revele sus trucos en medio de la pelea Si tuviera que aventurar una conjetura Está usando ocultación y acción encubierta juntas de alguna manera Me recuerda a cierto recién llegado que conocí cuando llegué a este mundo Las grietas corrían por el suelo del escenario Si las cosas continuaban como iban, yo era el que estaría en desventaja En ese caso Oh, escúseme, discúlpame Solté mi espada y aumenté los efectos de mi aceleración sónica al máximo Al romperse tan repentinamente la tensa línea que nos separaba Prostina perdió el equilibrio durante una fracción de segundo Aproveché esa oportunidad para asestarle una potente patada giratoria en la cara Oh, ahora has ido y me has tocado Pude verme reflejado en sus ojos mientras caía hacia atrás y salía despedido Un escalofrío me recorrió la espalda En esa fracción de segundo, sentí una molestia en mi pie derecho, el que había utilizado para atacarle Querido o querido, suelta tu espada ¿A alguien le gusta vivir a Limi? Oh, por supuesto, eso no fue suficiente para evitar que lanzara un contraataque Mientras Prostina caía, me apresuré a colocarme al lado de su abdomen y levanté el pie a la altura de mi cabeza antes de usar toda mi fuerza para derribarlo con una devastadora patada de hacha Mi oponente se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que el escenario agrietado se partió por la mitad ¿Qué? El escenario en el que César sí trabajó tan duro por el bien de hoy ha sido destruido, Rónové se lamentó Sin embargo, no se preocupen, damas y caballeros En caso de que algo así ocurriera, los organizadores del torneo pidieron 10 escenarios más a César sí como repuestos Con la ayuda de sus maravillosos discípulos, consiguió entregar nuestro pedido dentro del plazo previsto Bueno, aún organiza este evento cada año en la misma época Sé que ha estado trabajando en mejorar la durabilidad de su escenario año tras año Pero los concursantes que consiguen llegar tan lejos son siempre aquellos con estadísticas bastante increíbles No estoy en condiciones de decir esto, ya que fui yo quien lo rompió Pero, ¿están seguros de que no están trabajando demasiado al pobre César sí? Je, 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 je Ah, ah, y por supuesto que te volverías a levantar Mientras recogía mi espada de nuevo, oí unas risas procedentes de entre la nube de polvo que me pusieron la piel de gallina No es que esperar a terminar el combate con ese ataque Pero la forma en que se erigía la silueta de mi oponente me decía que aún le quedaba mucha energía y espíritu de lucha Cielos, no esperaba que me presionaras en ese estado ¿Lo dices por tu Poison Reservoir? Querido o querido Kelvin Chan, ¿has mirado mi estado? Ah, lo que significa que debes haber tomado contramedidas Después de todo, esa pierna tuya no parece estar peor después de haberme pateado dos veces Dios, no me lo vas a poner fácil, ¿verdad? Aunque no puedo ver una descripción, una habilidad única llamada Poison Reservoir es casi seguro que esté relacionada con el veneno de alguna manera Siento un ligero entumecimiento, pero gracias al todopoderoso objeto fabricado por Mel, el anillo Gaudis, mi pie está lejos de estar fuera de combate Supongo que podemos decir que la contramedida funcionó bien Mi veneno es tan poderoso que sólo una gota paralizaría incluso al monstruo más grande No es que te estuviera subestimando, pero está claro que tendré que ponerme tan serio como cuando me enfrente a mi querida hermana Voy a cambiar lo que tengo en mi reserva Grostina sacó de entre sus pectorales una botellita rosada de lo más tierna A estos tipos sí que les gusta sacar cosas de la parte delantera de la ropa ¿Y la forma de esa botella? ¿Es un perfume? Sí, o al menos, es un frasco de perfume Pero lo que hay dentro no es perfume, no, no, no Con una mano practicada, roció el contenido por todo el cuerpo Ahora espera un maldito minuto No me he dado cuenta antes porque la botella en sí es rosa, pero el líquido de su interior es de un vicioso color púrpura Ya que te has dado cuenta, supongo que puedo explicarlo Mi Poison Reservoir me permite absorber todo el veneno con el que entre en contacto e infligir sus efectos a cualquier persona que entre en contacto conmigo Puedes imaginar lo efectivo que es Y además Un aura similar a la que Goldiana podía generar surgió alrededor de Grostina, sólo que ésta era de color púrpura en lugar de rosa El rojo es el signo de la inexperiencia, de haber dado sólo el primer paso para teñir el ki de su propio color Hay una escuela de artes marciales en el continente occidental que enseña a manipular el propio ki, un poder completamente separado de la magia La querida hermana tomó las técnicas de esa escuela como base y las refinó para formar Goldia, su propia escuela de artes marciales Gracias por esperar Soy la flor fugaz que florece a plena luz del día, aquí para destrozar tu corazón, Grostina Brujoguana Eso está, bien y todo, pero, en realidad sólo sabía el nombre de tu habilidad única, no lo que hace ¿En serio? Grostina estaba tan sorprendido que su rugido gutural salió en lo que probablemente era su voz real Al parecer, él no, ella, era un poco cabeza hueca Grostina Brujoguana, 34 años, mujer, titán, pugilista Nivel, 113 Título, Flor fugaz que florece a plena luz del día HP, 2143 de 2143 PM, 812 de 812 Fuerza, 1565 más 160 Resistencia, 1531 y 160 Agilidad, 1188 Magia, 509 Suerte, 777 Habilidades Poison Reservoir, habilidad única Técnica de combate rango S Dominio de látigo rango S Acción encubierta rango A Ocultación rango A Servicio rango A Cocina rango S Costura rango A Limpieza rango A Baile rango A Fuerza hercúlea rango B Muro de hierro rango B Efectos pasivos Ocultación rango A El aura que rodeaba a Grostina era ahora un gigantesco remolino que representaba una gran amenaza aparte de los efectos de su habilidad única ¿Era esto una señal de alguien que había dominado el uso del ki? Sentí que mi corazón latía con expectación mientras me encontraba ante esta amenaza Bueno, no importa Las reglas del combate siguen estando a mi favor así que no me importa una pequeña desventaja Así es Ahora, si me atacas con todo lo que tienes, eso me haría aún más feliz Oh, no te preocupes por eso Como uno de los movimientos más poderosos de Goldia, esta técnica drena mi ki muy rápidamente En otras palabras, me acercaré a ti rápido y con fuerza Y cuando estoy usando esta técnica, nunca pretendo contenerme en primer lugar El látigo que era del mismo tono que el aura de Grostina resonó hacia mí Su velocidad se había vuelto notablemente más rápida Lo que significaba que su poder destructivo también había aumentado proporcionalmente Sabía que era mejor no intentar bloquearlo con mi espada Parecía tan venenoso que tenía sentido evitar todo contacto Sin embargo, mi agilidad seguía siendo significativamente mayor que la de mi oponente Esquivé la avalancha de ataques en forma de tsunami mientras me acercaba a Grostina Escuchando siseos a mis espaldas cada vez que el látigo hacía contacto con el escenario Y presumiblemente derretía su superficie ¿Piensas acabar con el escenario de César sí? César sí va a llorar de verdad esta vez Ahora estás en mi rango de ataque Acércate si quieres El látigo de Grostina estaba ocupado, entre ataques Mientras que yo me había acercado lo suficiente como para alcanzarlo con mi espada Sin embargo, su rostro seguía lleno de confianza Casi como si supiera que cualquier cosa que yo planeara hacer sería ineficaz Aún así, empujé mi arma hacia adelante sin dudarlo Oh, www Eh, pero mi Violet Ferry Mi espada había atravesado su aura y se había enterrado dentro de sus abultados Pectorales, haciendo que la sangre saliera a borbotones Era cierto que mi arma era demasiado roma para causar un daño significativo Teniendo en cuenta lo alta que era su estadística de resistencia Sin embargo, le había lanzado Ground Cleave, un hechizo de magia verde de rango A, antes de comenzar el combate Era un hechizo bastante sencillo que no tenía efectos visibles Pero lo que sí hacía era reforzar el filo y la resistencia de un arma de tal manera que podía hacer que la hoja más desafilada fuera igual a una espada forjada por el mejor herrero Pero ahora pagarás por eso ¡Uf! En el instante en que mi ataque aterrizó, un intenso dolor probablemente el efecto del nuevo veneno de la botella que Grostina acababa de aplicarse, me asaltó a su vez El efecto de su habilidad única podía incluso canalizarse a través de mi arma Teniendo en cuenta la cantidad de dolor que estaba sintiendo, este veneno no era nada manso como un agente paralizante Estaba experimentando su vicioso mordisco incluso con el anillo de mel puesto Eso es un alivio Así que no eres completamente inmune a mi veneno A. Siento interrumpir tu discurso, pero tu barbilla estaba muy abierta y esperando una patada Como suele decir Cera, mis pies se movieron antes de que tuviera tiempo de pensarlo Si hay una apertura, la tomaré G.A.H. El dolor es aún peor ahora, pero está bien, estoy acostumbrado al dolor Principalmente gracias a Cera Parece que alguien tiene las piernas altemblorosas Grostina sonrió tras escupir una bocanada de sangre La culpa es tuya por hablar demasiado Maldita sea, su aura está ahora pegada a la pierna con la que acabo de atacar Parece uno de los tentáculos de Cloto Y ahora estoy siendo constantemente de Buffet con el dolor No puedes quitártelo, ¿verdad? Mickey es muy pegajoso No se soltará fácilmente una vez que se aferre a algo Piensa en ello como un poco de caca de pájaro que es un poco venenoso ¿Solo un poco? Me voy a morir de asombro por tu broma Eso es lo que me va a pasar Muy bien mis amigos, vemos entonces el intenso combate de nuestro protagonista Kervin en contra de Gloxiana ¿Verdad? Está bastante interesante la forma de ataque de esta joven Vemos entonces también que la técnica de ki viene siendo básicamente el elemento Que está utilizando la escuela de Goldiana para poder fortalecer a todos sus estudiantes Así que eso está bastante interesante ¿Será que Kervin más adelante terminará aprendiendo a dominar el ki? Probablemente sí Y se volverá mucho más poderoso si lo hace Bueno, nos vemos en breve con la continuación Porque esto todavía se coloca más y más emocionante